¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueves? Un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando hoy y gravity. De ahí poner las reglas, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she drank a lane, Ari. Every way me got me, never left for a tolly. You say tella me stoop me at the ram dancemana. Ram it in a dancehallina in a nishana. You never know, say tella me stoop me at the boom shop. Attack man never laid down flat in a one cardboard box. You say tella me yakey, I go reach in a hip hop. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, 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 girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, you know say tella me stoop me, I go glam. I like you, boom, boom, girl. Take the man and say say tella me stoop me, stab a girl down the lane. I love you, boom, boom, girl.